¿Cómo viene lo del festival? ¿Ya estamos en la cuenta regresiva? Sí, la verdad que sí, esperando simplemente que el clima acompañe. Aprovecho para decirles que en el caso de lluvia o mal tiempo, se va a hacer en el club deportivo en el mismo horario. Esto va a ser el día domingo, 5 de febrero, a las 19.30 horas, en el Parque San Martín, como decía anteriormente, en el caso de lluvia en el club deportivo. Y la actividad va a comenzar toda a las 18 horas, que ya va a haber inflables para que los chicos puedan jugar de manera gratuita. Va a estar el paseo de artesanos, va a haber una cantina a cargo de volver a empezar. Así que también en este caso pueden ir relajados con sus hijos, sus nietos, a disfrutar de Circo Social Pehuajó. Después va a estar el espectáculo Semillita de Valeria Donati, que es un espectáculo lindísimo para que los chicos canten. También ellas van a estar haciendo sus canciones, canciones latinoamericanas, y también canciones en homenaje a María Elena Walsh, por la cual se hace este festival, homenajeando todo su trabajo y toda la pertenencia que tenemos desde que escribió su canción, Manuelita, con nosotros los pehuajenses. Y luego, para el cierre, va a estar el grupo Libertablas, con una obra lindísima, Pinocho, donde conjugan la música, el teatro, los títeres gigantes, con mensajes, la verdad que muy, muy positivos y educativos para los chicos y para todos los adultos. Así que los esperamos, no se los pierdan, así vienen a pintarse las caritas, jugar, bailar, divertirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!